Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes, Marvel Contest of Champions. Por supuesto, vamos a hablar del baneo, del grandísimo baneo de compartimiento de cuentas, ya que he visto que a lo largo de este tiempo, a pesar de que tengo el video de baneos bien explicado, siempre ha existido esta duda. Y por supuesto, después de ver este video, sin duda alguna, no vas a decir, ah, no entendí nada. Al contrario, vas a decir, entendí absolutamente todo y ya sé qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer prácticamente para evitar este baneo, que de cierta forma a veces es algo molesto. Yo soy Tonakama, John Charles Villegas, te doy la bienvenida a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes. ¡Comencemos! Chicos, esto es sencillo. Antes de comenzar, te quiero decir algo muy importante. Si eres una persona cerrada de mente y que literalmente no puede comprender absolutamente nada ni procesar todo lo que se le dice e incluso piensa que él lo sabe todo o que por el primo de un amigo le dijo a esto, porque tal youtuber le dijo esto y tiene que ser así. Neta, no veas el video porque este video no es para ti. Y sobre todo voy a programar el bot de YouTube, o sea, se puede decir nuestro bot o se puede decir la programación que podemos hacer. Bueno, es complicado de explicarles a ustedes, pero bueno, los youtubers saben a qué me refiero si es que creas contenido. El caso es que voy a programar ahí el botcito para que eviten los comentarios y se pongan a pelearse en la cajita de comentarios, ya que a veces hay gente muy tóxica en Marvel Batalla de Superhéroes. Así que si quieres perder tu tiempo insultando o comentando lo que tú quieras, yo solo te puedo decir que automáticamente tu comentario no va a aparecer o va a estar borrado o va a ser eliminado, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que no pierdas tu tiempo. Es más, aprovecha ese tiempo y no sé, haz algo de provecho, genere ingresos o algo por el estilo, lo cual pues te va a servir y te va a ayudar de maravilla. Ahora sí, ya pues dejando esto, haciendo énfasis en esto que para mí al menos es bastante importante, continuemos con el video, vayamos directamente al grano. Ojo, existen tres tipos de baneo. Bueno, en sí dos, pero pues se puede decir que el pilón es el tercero y es el más grave. Te explico de forma simplificada. Existe el baneo de una semana que son 168 horas si no me equivoco y luego está el baneo de 720 horas que viene siendo 30 días o exactamente un mes. Ese es el segundo baneo, ¿vale? Suele, bueno, aquí suele combinarse un poquito este rollo, pero bueno, les explico un poquito más a detalle un poquito más adelante. Simplificadamente esos son los dos primeros tipos de baneo. El tercero porque pues es el más grave, porque es la eliminación definitivamente de tu cuenta. Les aclaro algo muy importante. Si tu cuenta aún aparece en el buscador, tienes chance, tienes una oportunidad de recuperarla. Si no aparece en el servidor, no aparece tu ID, tu nombre o como le quieras llamar, ya olvídate, dile chau chau, adiós, arreverse a tu cuenta porque no podrás hacer absolutamente nada, ¿ok? Bueno, una vez ya explicado esto sobre los tres tipos de baneo, tal vez digas, Charlie, ¿cuál es el baneo más recurrente después de los mods? Porque lo repito y esto me he cansado de decirlo en todos mis videos y siempre hay una personita en la cajita de comentarios que comenta lo mismo y dice, ¡Ay! Los baneos o los hacks siempre te van a dar bam, no se puede evitar. Exactamente, tienes toda la razón, yo te la doy, yo te la doy crack, neta. Lo he dicho en todos mis videos, el hecho que el parche se llame anti-ban, no quiere decirte que no te va a llegar el baneo. Para esas personas que dicen, Charlie, utilicé emulador y gracias a Dios no me llegó mi baneo. Ojo, tarde o temprano, quieras o no, te va a llegar el baneo de una semana a un mes, ¿ok? Aquí entra la fusión, pero bueno, les explico un poquito más adelante. Así que tenlo en cuenta, no puedes prácticamente esquivar el baneo, quieras o no, te va a llegar tarde o temprano, así hayas compartido tu cuenta o así hayas usado un emulador, ¿ok? Te lo repito, te va a llegar, quieras o no, así se tarde dos años, tres años, incluso conozco personas que tres años y medio y ¡boom! le llegó el baneo de una semana, quieras o no, te va a llegar, de una vez te lo aclaro. Ojo, el típico de, ¡Ay! Yo llevo un año utilizando tu hack y pues no me han dado bam, ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Ja! ¡Soy pro! No, brother, lo siento e incluso se molestan cuando se los escribo. Tardo o temprano te va a llegar tu baneo, brother, así que no como que te alces o no lo presumas en la caída de comentario porque solo confundes a las personas, ¿ok? Y pues, ¿qué hacen? Se vuelven a arriesgar y cuando les llega, les llega a los tres baneos y es ahí cuando ¡Ah! He perdido mi cuenta, ¿por qué será? Y es, pues, por eso mismo, ¿ok? Así que por favor no comenten ese tipo de cosas si no están tan informados. Bueno, chicos, continuemos con el tema ya preciso del video. Es importante mencionar todo esto. Lo siento si no estoy yendo o no estoy hablando directamente a lo que venimos pero necesito hacerles una previa explicación para que ustedes entiendan absolutamente todo. Ahora sí, pasemos con el compartimento de cuenta. No le voy a dar vueltas a esto de forma simplificada y te lo explico de la mejor manera. Haz de cuenta que yo quiero contratar a un mercenario que se encuentra en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú o donde tú quieras y yo como mexicano, ojo, como mexicano, le paso mi cuenta a este crack, le paso mi cuenta a este mercenario por darle un ejemplo de Argentina. Entonces, este argentino entra en mi cuenta y yo después entro en mi cuenta para jugar de forma normal y él me hace la misión que me tenga que hacer y luego yo abro mi cuenta. ¡Bum, bum, baby! Lo siento, ese es un baneo por compartimiento de cuenta, quieras o no. Tal vez digas, Charlie, ¿esto se puede evitar de alguna manera? Sí se puede evitar de alguna manera y yo como todo un crack te voy a dar la solución. Pero, ojo, tienes que tener cuidado. Ojo, ojo y te lo repito. Para evitar el compartimiento de cuenta, mínimo, mínimo, te tienes que perder tres premios del calendario o mínimo, mínimo, dos, ¿vale? Máximo los tres, ¿vale? Es obligatorio, es de ley, ¿vale? Para que lo tomen como si esto fuera un viaje, ¿ok? Y por favor, cuando le des tu cuenta al mercenario no lo estés abriendo. Se podría decir de que te hizo la misión y ¡Bum! Quieres ver lo que te dio, quieres ver lo que te tocó. ¡Bam, bam! Entras porque una de dos. Cabán cuando esté checando, bueno, no en sí Cabán sino los programadores o la revisión o el bot como le quieras llamar, el sistema. Lo que hace no es que va a ver tu nombre y va a decir, mmm, ¿acaso Charlie es Flash? ¡Ah, es Flash! No, no, no lo baneen. Él fue de aquí a Argentina y regresó, hizo su Super y está en México. No, no, a él no lo baneen. ¿O tú crees que el sistema, el bot va a decir, ¡Ah, qué crees! Charlie, este, se teletransporta como Goku fue a Super en Argentina y regresó y, pss, qué chido, ¿no? No, no lo baneen. Él no lo baneen, ¿vale? No, no es así, señores. Y eso de que, ¡ay, cuando te banean, te registran tu IP! Nunca vas a volver a jugar Marvel. Amigo, estás viendo muchas y exageradamente demasiadas películas. Ok, así que tómatelo con calma. Relájate. No, esto no es una serie. Esto no es el FBI, ¿vale? Sí puedes volver a jugar, sí puedes volver a crear tu cuenta y no te van a estar baneando y baneando y baneando y baneando. Al menos de que utilices hack o volvás a compartir tu cuenta, ¿vale? O pilotes cuentas para guerra de alianzas o gesta, ¿vale? Ok, así que creo que ya está más que claro esto. Tal vez ya, Charlie, este método, ya me estás diciendo para evitar el baneo del compartimento de cuentas 100% seguro. No es 100% seguro, perdón. Es un 50-50. 50 de probabilidad de que no te baneen y 50 de probabilidad de que sí te baneen. Pero, ojo, yo personalmente, y te soy sincero, desde el fondo de mi corazón, existe una probabilidad más del 80% en vez de 50. Entonces quedaría como 80-20, ¿ok? Así que yo al menos no te lo recomiendo. Lo recomendable y está en las reglas, reglas del juego es no compartir tu cuenta. Lo siento, pero así tiene que ser. Si no puedes hacerte una misión, júntate las runas, júntate los recursos, farmea recursos y hazte la misión. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que te hagan una misión cuando corres el riesgo de que, por darte un ejemplo, y aquí es donde entra la fusión y a esto me refería? No sé, le compartes tu cuenta a tal mercenario de tal lugar. Entonces, ese mercenario, como tiene a mercenarios trabajando con ese mercenario, por darles un ejemplo, le pasa a ese mercenario que es de otro lugar, entonces está pasando, 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 y cuando te llegue el baneo va a ser definitivo. Esa, se puede decir que considera como fusión, pero entre muchas comillas. La fusión, la fusión, a lo que me refiero, es cuando se fusiona el primer baneo con el segundo y el tercero, o incluso a veces solo el primero y el segundo, y te llega directo el de un mes, no te llega el de una semana. ¿A qué me refiero con fusión? Por darte un ejemplo, has compartido tu cuenta, luego jugaste de forma normal, y después de haber jugado de forma normal, pues, no sé, no te alcanzó para pagarlo otra vez el mercenario, entonces tú abriste tu cuenta con un hack, con un mod, así sea de skirlas, de runas, energía infinita, la que tú quieras, para avanzar de forma rápida, o sea, sea el black mod con GG, etc., ¿vale? O sea, cualquier tipo de mod, red mod, el que tú quieras, el árabe, el colombiano, etc., ¿vale? El caso es de que has abierto eso, entonces viene la fusión, te llega el baneo de compartimento de cuenta, como has utilizado el mod, pues el de mod juntos, que viene siendo, en vez de que te llegue una semana de 168 horas, te llegan de 720 horas, que quiere decir un mes, ¿vale? Así que ten en cuenta estos pequeños detalles, ya que siempre corres el riesgo de que se te fusionen los baneos, y ahí es cuando llega el otro castigo, el tercero que viene siendo la eliminación, el piloncillo, se puede decir, la eliminación de tu cuenta definitivamente, así que ten en cuenta absolutamente todo eso. Ojo, yo no te estoy diciendo que no le pases tu cuenta a un mercenario, etc., o que el trabajo de los mercenarios estén mal, o algo por el estilo, porque hay mercenarios que he visto que dicen, cero, vano, y eso es mentira, ¿vale? No me estoy metiendo también con su trabajo, no estoy criticando el trabajo de los mercenarios, realmente a mí me da igual, ellos andan en sus business llevando a los míos, y pues qué chido, si son mercenarios, qué chido, aunque yo considero que al menos deberían de decir, ¿sabes qué? Mira, te va a llegar el primer baneo, ¿vale? Porque si, tarde o temprano, quieras o no, te va a llegar, por eso te hice énfasis en eso, de que se puede evitar de cierta forma, lo puedes evitar, pero la palabra correcta para decir evitar sería retrasar, ¿vale? Retrasar, ¿vale? Que esa es la palabra correcta, más no evitar, porque quieras o no, te lo repito, te va a llegar el baneo, y espero que haya quedado más que claro este pequeño detalle, y te lo repito, y en todos mis videos lo digo, tu cuenta es literalmente como tu vida, es tu responsabilidad, y sólo tú, sólo tú eres libre de elegir qué es lo que vas a hacer con ella, ¿vale? Pues bueno chicos, espero que les haya gustado este video, y por supuesto, si te gustó este contenido, deja tu poderoso like del infinito, también recuerda que si tienes alguna duda sobre esto, puedes publicarlo, puedes comentarlo aquí abajito en la cajita de comentarios, claramente con el debido respeto, y yo por supuesto, ahí estaré para contestarte sin problema alguno, este tema está más que claro, y perdón si tardó un poquito el video, pero era necesario explicar esto, para que ustedes entren como que, ok, me está diciendo desde el punto de vista, de cierta forma, para avanzar a este cierto punto, y yo comprenda aún más la situación, y les puse unos ejemplos, yo sólo hubiese llegado, yo hubiese hecho un video de tres minutos, diciendo tal, 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 no hagas esto, tal, 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 pero quise explicarles con detalle, para que de esa forma se les haga más fácil comprender, ojo, no les estoy diciendo tontos, o algo por el estilo que no me entienden, o que son niños de kinder, no, 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 yo les estoy hablando de la forma más respetuosa, que les comprendan, ya que sé que hay muchas personas que me ven que no son tan, como les podría decir, abiertos en cuestión de tecnología, en cuestión de entender tal sistema, cómo funciona tal cosa, por ejemplo, yo no puedo venir aquí a hablarles de Mario Batalla de Superhéroes, utilizando términos tecnológicos, términos de tics, porque no me van a entender literalmente nada, vale, prefiero hablarles, como decimos aquí en México, al español, para que pues se les haga de una forma más comprensible el tema, vale, así que espero que no lo tomen a mal, no, si es que les ofendió la forma en que hablé, lo siento, pero quise explicarles, poniéndole los detalles, que literalmente me he topado durante todo este tiempo, que me he dedicado a lo de los mods, en Mario Batalla de Superhéroes, que viene siendo casi 6 años, ya que empecé con esto, en el, a inicios de 2015, vale, literalmente ya 6 años, ya que el juego salió en el 2014, en diciembre, vale, entonces, que les puedo decir chicos, ya es bastante tiempo, bastante cosas que, yo obviamente quiero compartirlas con ustedes, y voy a seguir subiendo este tipo de sección de videos, para que te vayas preparando más, por si quieres utilizar mod, o no quieres utilizar mod, vale, ya que no es necesario que utilices mod, para que te baneen, si efectivamente, así es que va, pues bueno chicos, recuerda, pues bueno, puedes dejar aquí tu comentario positivo, alguna crítica constructiva, siempre es más que bien recibida, por supuesto, apoyar este video, compartiéndolo en tus redes sociales, o con todos tus amigos, o a algún amigo, que le haya sucedido esto, para que no le vuelva a pasar, vale, también puedes suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise, cada vez de compartir con un nuevo video, espero que todos estén muy bien, yo soy Tunakama, John Charlo Villegas, o mayormente conocido como Nijon Geeks, ahora si, nos vemos hasta la próxima, bye, 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 bye,